Para la preparación del caldo sulfo cálcico vamos a necesitar azufre ventilado y cal viva, además de un fondo con agua y fuego para calentar. Como se trata de un producto que genera gases nocivos, es importante los elementos de seguridad porque además estamos trabajando con fuego. Aquí tenemos a nuestro ayudante que encuentra con los implementos, guantes, mascarilla, gafas y bueno también se está protegiendo el pelo en caso de que le llegue a molestar cualquier cosa. En esta ocasión vamos a preparar 25 litros, para eso necesitamos 2,5 kilos de cal y 5 kilos de azufre. Es muy importante hacer la mezcla en seco, fuera del agua, de la siguiente forma. Una vez que está el agua caliente y la cal con el azufre mezclada en seco, procedemos a echar la mezcla de cal y azufre en el agua caliente. Este es un proceso que hay que hacer con mucho cuidado porque el azufre y con el calor tiende a reaccionar y a subir como sube la leche y nosotros no podemos permitir que la mezcla se chorree hacia el fuego porque el azufre es inflamable. Por lo tanto también siempre tenemos que tener cerca de donde estamos preparando una fuente de agua para ir enfriando la mezcla. Si ustedes se fijan, el color que tenemos acá es un color ocre, mostaza. Cuando terminemos esto, esto va a tomar una tonalidad rojiza, que es lo que nos indica que el caldo está listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!